¿Entendido? Ah, sí. Pues tiene miembros de Protocols y miembros de Attachments allá adentro. Attachments. Está interesante la cosa. Y si eres más viejo escuela, pues... Miembros de Repressed Dreams. Y Rob Jumping Champion. Sí, Rob Jumping Champion, mano. De esas banditas de... ¿De dos mil qué? ¿Dos mil diez? Dos mil, no. Más antes. Dos mil ocho, por ahí. Se puede considerar que Bloodhall es una banda... ...hardcore. Yo lo veo más como garage punk. Pero, o sea, de que puedes decir que es hardcore, pues sí. Conmigo no hay problema, pero... Cada vez que yo veo un post de Leo promocionando la música de la banda... ...siempre menciona el término de rock and roll. Y eso es algo que me gusta. No sé. Porque muchas bandas... O sea, como que... ¿Sabes que rock and roll es básicamente lo que toca? No sé yo. Eldies Presley y ese tipo de cosas. Pero tú sabes, te pones a escuchar Plothole. Y tú notas que no es hardcore, hardcore... ...sino que como que tiene sus influencias... ...que no necesariamente eso. Tiene sus mezclitas y algo interesante... ...por lo menos hasta los que he escuchado... ...que lo que han tirado un demo de tres canciones, ¿verdad? Tres canciones, sí. Sí, tres canciones. Que... ¿Hacho? Que sigan tirando material por ahí para abajo... ...y sabes que el showcito de ellos va a ser el 15 de octubre. Eso es correcto. ¿En qué lugar? En Loud 66. Hello. Loud 66 en Caravana. Tenemos aquí a los de Plothole ya en línea. Tenemos... Estamos pasando por dificultades técnicas... ...con la entrevista de hoy... ...pero vamos a seguir hablando de lo que ha pasado. Lo que ha pasado en la última semana. Exacto. Y una de esas cosas... ...para mí una de las cosas más importantes... ...cuando se trata de shows... ...fue... ...obviamente pues el show del caballero aquí... ...del señor Mingui. El fundraiser de The Poet. El fundraiser de The Poet. Que fue tremendo show. Lo disfruté de... ...de maneras exponenciales. Ah, hello. Estamos... Estamos en línea. Estamos... ¿Me escuchamos? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. A fuego. Ah, muy bien. Muy bien, perfecto. Buenas. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien y por allá? Ah, todo... ...pues están... ...chilling, chilling. Pasando por exámenes, ¿verdad? Estamos súper bien, mi gente. Ya tenemos aquí a Plot Hole en vivo... ...desde The Rock Connection... ...aquí en Radio Colegial. Muchachos, preséntense. Sus nombres y sus roles en la banda. Este, bueno, yo soy Gene... ...y soy el bajista. Leo Batería. Y son de la banda Plot Hole... ...que es... ...¿qué género estamos hablando? Eh, bueno, el fin del día... ...yo creo que es rock'n'roll, hermano. Pues, estábamos hablando de eso... ...mientras, pues, recuperábamos el... ...este, estábamos de vuelta en línea, ¿verdad? Y, pues, estábamos discutiendo... ...de qué género, más o menos, son... ...porque se encuentra diferente influencia. Así que, es bien interesante escuchar eso. Sí, hermano, hay gente que dice que es punk... ...hay otros que dicen que es hardcore... ...este... ...pero yo le digo rock'n'roll y que la gente... ...después quieran decir lo que quieran decir. Ah, bueno. Exacto, porque yo escucho influencia... ...así de como que... ...bueno, por lo menos cuando se trata de letras... ...y cosas así, pues... ...yo sé que, pues... ...que ya la letra viene... ...es más progresiva, es más técnica... ...algo bien exacto... ...bien progressive metal. Sí, eso sí es verdad. Miki está en su propio mundo... ...y nosotros lo dejamos en él... ...y nosotros hacemos la música... ...y cuando él viene con la lírica... ...nosotros como que guía, diablo, ok... ...está bien. Exacto. Oh, y otra cosa que me gusta... ...de la música de ustedes... ...es que como que ustedes... ...exacto, como que... ...sabemos que hay géneros que, pues... ...son heavy y son todo esto, pero... ...ustedes específicamente... ...yo lo que escucho en la música de ustedes... ...es como que actitud, como que... ...y mira, estamos aquí... ...y como que vamos a... ...vamos a pompearte... ...no importa qué, ¿entiendes? De eso se trata... ...un poquito de rock and roll agresivo... ...pompioso... ...a pasarla bien... ...vacilón... ...de eso se trata. Exacto. Y estábamos hablando también sobre... ...que ustedes, pues... ...hablando de todo esto de influencia... ...y cosas así, pues... ...de que ustedes traen... ...también influencias de las bandas que... ...ha estado en el pasado... ...y en el presente. Entonces, por ejemplo, pues... ...ya sabes, pues... ...Protocols, Attachments, Repressed Dreams... ...todas esas cuestiones. Sí, este... ...los que están en la banda... ...hemos conocido ya desde hace muchos años... ...este, ¿verdad? ...como pues... ...ustedes mencionaron... ...Protocols, Attachments... ...en Arillo, antes de esas dos bandas... ...estábamos en Repressed Dreams... ...eh... ...y pues... ...y Miki y Juanma... ...estaban en Rock Jumping Champions... ...o sea que ese ciclo de banda... ...ese núcleo de banda, perdón... ...siempre estuvieron juntos y pues... ...pues... ...el hacer la música que estamos haciendo pues... ...está saliendo bastante orgánico... ...y pues... ...si está sonando así... ...bien agresivo... ...es porque... ...pues esa es la intención... ...con la que la estamos haciendo. Muy bien, y este... ...oye... Ya... ...yamos tiempitos tocando juntos, ¿verdad Leo? O sea... ...este empezó a hacer tiempitos así... ...como para el dos mil... ¿Cuándo fue que este empezó? ¿Dos mil cinco por ahí, verdad? ¿Dos mil cinco, sí? Sí, sí. Fue que empezaba a escoger de Dreams. Son par de años, Tacho. ¡Jajaja! 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 Eso es una hermandad. Sí, ya... ...ya lo que ustedes tienen es otra cosa... ...ya son brothers humanos. Sí, yo creo que siempre... ...no sé si les ha pasado a ustedes... ...pero... ...no sé si han estado en un par de bandas... ...siempre que... ...van a hacer una... ...una banda nueva... ...o van a hacer música nueva... ...inconscientemente ya uno tiene como que ese... ...núcleo de músicos... ...en qué llamar... ...y pues... Sí, porque ya tú sabes con quiénes tienes química. Ajá, ya tú sabes con quién tienes confianza... ...o con quién... ...este... ...puedes darle la llamada... ...y sabes que se va a tirar... ...y pues... ...este... ...lo... ...el cuarteto que estamos aquí en Plotthor... ...verdad... ...era algo inevitable. Definitivamente. Ay, este... ...y ya que dicen eso del nombre... ...ok... ...quién escogió el nombre... ...que quiero saber algo específico. Sí... ...el nombre fue... ...el cantante... ...Micky. Micky, ajá. Sí, él... ...él... ...él vino un día... ...eh... ...me dijo... ...este nombre... ...yo lo he estado pensando hace mucho tiempo... ...eh... ...y me gusta un montón... ...y pues lo quiero usar... ...y cuando me lo dije yo... ...pfff... ...no tienes que decir más nada... ...hacer el nombre. Ah, qué bueno que... ...qué bueno que tienes esa confianza, mano... ...en verdad... ...este... ...cuando hay muchas bandas que se... ...se van a formar... ...y se rompen el cocote... ...por un simple nombre... ...y... ...sabes... ...yo pienso que eso de... ...coger el nombre de la banda... ...es un proceso que en realidad... ...uno no tiene que romperse el casco, mano... ...de verdad que no... ...es lo que... ...es lo que salga... ...sabes... ...si sale... ...si sale este nombre... ...y ya automáticamente a todos... ...todos como que ponen esta cara... ...como que... ...vamos a llamarnos así... ...pues llámense así y ya... ...no es como que sigan buscando más opciones... ...y después llevarlo a votación... ...como hacen otras bandas... ...y después se forman... ...como que voy... ...y... ...mira, pero es que cuando... ...cuando nosotros hicimos eso... ...habían muchas opiniones... ...bien compartidas... ...eso que pues... ...pero... ...entendemos... ...yo créeme que yo pienso... ...eso mismo que tú piensas... ...Cristian sobre eso... ...es más fácil... ...así... ...así debió... ...así debió haber sido siempre... ...claro... ...mira y cuando... ...exacto... ...cuando estamos hablando así... ...de todo esto de conexiones y todo eso... ...en el about de la banda... ...por Facebook... ...dicen que... ...pues... ...en una noche... ...pues... ...de adultos... ...pues... ...como que... ...todo el mundo decidió... ...hacer una banda... ...whatever... ...así... ...como que... ...así... ...honestamente... ...si es así... ...mira... ...necesito... ...necesito salir un poquito más... ...honestamente... ...necesitamos más info... ...¿cómo exactamente pasó esto? ...algo así fue... ...oíste... ...ok pues... ...exacto... ...suena... ...suena como que... ...jocoso y quería... ...quien diría... ...pues dice... ...es que estos quieren ser cool... ...y decir eso... ...pero la realidad es que fue así... ...este... ...literalmente fue así... ...hangueando... ...boom... ...vamos a hacer una banda... ...exacto... ...hangueando el cantantillo... ...miki y yo... ...estábamos por el Club 7-7... ...estábamos en un show... ...este... ...y... ...eso mismo... ...estábamos bebiendo... ...y en el transcurso de la noche... ...el me dice... ...¿se puede hablar mal aquí? ...no? ...ok... ...el me dice... ...loco... ...este... ...vamos... ...vamos a grabar algo... ...y yo... ...ok... ...¿qué estás pensando? ...y pues me dijo... ...más o menos... ...y pues al otro día... ...él me lo mencionó otra vez... ...y a mí se había olvidado... ...y yo... ...ah... ...o sea que es en serio la cosa... ...y pues... ...este... ...surgió... ...surgió lo que era la idea... ...para una grabación... ...y terminó siendo una banda... ...diatre... ...pues... ...mira... ...este... ...tenemos que irnos a un break... ...un break bien cortito... ...este... ...vamos con la canción de ustedes... ...Threads... ...en all caps... ...y... ...volvemos... ...ah... ...que la disfruten... ...vamos a escuchar música de Plothole... ...no se vayan... ...no se vayan... ...no se vayan... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que tenemos la banda aquí, quiero preguntarles, ¿pueden decir algo específico de esa canción? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué más le gusta? ¿Qué significa esta canción para ustedes? El proceso, por lo menos el proceso musical, antes del guitarrista nuevo que tenemos, que es Juanma, había el compañero Ismael, él fue básicamente el que creó la música en sí, y pues, él fue el que trajo el esqueleto. Y pues, cuando entramos Genaro y yo, pues, le dimos la forma completa a la canción, y, ¿verdad? Pues, como menciono ahorita, Miki sale de su laboratorio de líricas y cosas, y él fue el que trajo las líricas. Sinceramente, ¿qué significa la canción para mí? ¿Qué significa la canción para mí? Absolutamente nada, más allá de que es una canción bien gufiada. Perfecto. Eso era lo que yo quería escuchar. A lo mejor, si le preguntas a Miki, él te va a decir una tesis de la canción. Pero para mí, pues, es una canción que está bien cool. Literalmente. Sí, claro. Sí, y obviamente, eso también depende de qué, ¿sabes? De qué rolo no tenga en la banda, porque si ahora mismo yo le pregunto a Kevin, que es el baterista de Art of Rich, ¿qué significa esta canción para ti? Él me va a decir, pues, nada, tocarla, y que me gusta tocarla, y ya. Literalmente. Exacto, exacto. Es como que los que se identifican con las líricas son el cantante y los fanáticos, que son las que las cantan nosotros atrás, pues, estamos como que, a esta canción está bien demasiado, estamos rockeando, este, y pues, ya. Perfecto. Pues, y ustedes grabaron, si no me equivoco, ok, correctenme si estoy equivocado, grabaron todo con ambos D Production Studios, la batería específicamente, y Magic Recording Studios. Sí. Ya que, pues, estamos aquí con el baterista, Leo, dígame, ¿cómo fue ese proceso de grabar con D Production Studios? Pues, eso fue súper, eso fue con Dani, allí en Aguadilla, este, le llegamos un día, y básicamente, trackeamos las tres canciones, eh, terminamos las baterías ese día, y luego fuimos a Magic Studios, este, y, no, básicamente grabamos ahí todo lo que era la cuerda, y goza. Con este hombre, con... Oh, ¿y dónde, dónde queda eso, Magic Recording Studios? Que no sé. ¿Qué pueblo, qué pueblo es eso? Yo sé que es al otro lado de la isla, yo nunca tuve que ir, este, general, no te puedo decir dónde. Este, eso es por lo Macao, por lo Macao. Eh, 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 yo nunca he escuchado de ese estudio, ni de lo Macao. Sí, él se llama, ay, ábalo, espérate. Avi. Avi, Avi. Ok, sí, he escuchado de Avi. Sí, sí, es cierto, el tropiezo, y es muy bueno, mano, en verdad, tremenda experiencia allí que pasamos con él, la grabación, en verdad que sí. Y muy bueno, está bastante metido en el género, como que para ayudar a la banda también en la, en lo que es el mixero, ¿verdad? Como que, como que está bien metido en el género, como que, así que, fue un buen trabajo, fue una buena experiencia. El tipo aportaba ideas también, este, encima de lo que llevábamos, y pues, ¿verdad? Como dijo Genaro, como le estaba en el, como le está en el género también así, como que de rock and roll, punk, hardcore y eso, pues, este, traía, este, buenas ideas de ser necesario. Y es buena química, buen tipo, en verdad. De verdad que sí. Y que, todo el demo, ah, fue mix and mastered, este, por Edwin Ojeda. Sí, Avi, también. Ah, ese, 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 Avi. Ese Avi, ese Avi, sí. Sí, ajá, ok, ok. Que, bueno, pues. Edwin Ojeda, de Magic. De Magic Recording Studios. Magic Recording Studios. Saben que tienen un estudio más, los que las bandas pueden ir. Claro que sí. Exacto. Y recomendable, en verdad, es tremendo. Lo buscan en Facebook como Edwin Ojeda y le tiran. Y hablemos de, de influencia. O sea, ya que hablamos que Jazz Astor ya estaban en otras bandas, ya han estado juntos antes, pero así como músicos individualmente, como que, que, que ha sido, que bandas han sido influyentes para ustedes en lo personal. Pues, en lo personal, este, bandas como Cancer Bats, este, Redux, Every Time I Die, eh, wow, puedo decir un montón de bandas más, pero básicamente ese índole de banda, este, influenciaron un montón en lo que venía siendo el proceso de esas, eh, tres canciones, Foo Fighters, también. El que era guitarrista para ese tiempo estaba bien metido en una banda que se llama John Coffey, eh, so, nada, básicamente nos fuimos por ese lado y nos alejamos lo más posible del metal y del metalcore. Sí, mi influencia mayormente, originalmente, la raíz en mi ambiente, el punk y lo que es rock and roll, y, y eso es lo que yo escuchaba, bueno, eso fue lo que me llevó a la escena, originalmente, bandas como Juventus Crasa, la experiencia. Y, pues, tocamos eso un tiempito, pues, después, pues, como te digo, es que las influencias cambian según el tiempo, yo me imagino, ¿verdad? O según lo que vaya a ser, porque la influencia siempre ha estado ahí. Y en este caso, pues, saqué las raíces como quien dice, es lo que estamos haciendo ahora. Pero es como tú me dices, tú me dices bandas de influencia, mano, son muchas. Yo, una vez estamos escuchando música como que la, bastante bandas del día, ¿verdad? Y, pero sí, las de aquí son como que las raíces mías, punk, rock and roll, por ahí para abajo. Y esa escena, esa escena punk, rock and roll de aquí de Puerto Rico está bien, demasiado. Hay un montón de bandas, este, que llevan haciendo ruido años y años. Este, una de ellas mencionando tropiezo, que están desde que, desde que yo estaba en high school. Sí, claro. Haciendo ruido y un montón de bandas más, que, en verdad, ese, ese, esa escena aquí en Puerto Rico, a lo mejor no suena mucho, este, ante la, entre comillas, la masa de la escena, ¿verdad? Pero hay un montón de bandas bien demasiadas. Espérate, 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 guapo, perdona que te interrumpa. Ahora que tú dices eso, ¿qué exactamente tú consideras la masa de la escena? Porque yo le he hecho, yo le he hecho esta pregunta a muchas personas y siempre me dicen algo distinto cada uno y yo quiero saber que tú me puedes decir. Pues, son clics, mano. Lo que yo he visto a través de los años son clics. Están los poncos, están los rockeros, están los metaleros, están la escena nueva, entre comillas, que es lo que viene siendo lo que nosotros le llamamos Warp Tour Metal. ¿Verdad? Warp Tour Metal. Y, pues, a lo mejor cuando tú vas a un show, tú ves cierto click. Y vas a otro show y ves otro click. Y a lo mejor no ves a la misma gente en el mismo show. Pero si tú unes a toda esa gente, se convierte en una masa. Correcto. Si se hace un evento de bandas, como tú me dijiste, bandas punky, bandas, metemos bandas indie, metemos bandas psicodélicas, metemos bandas Warp Tour Rock. Tú sabes. Me imagino que se formaría un tremendo revolu, porque las personas que van a llegar ahí van a ser totalmente de sus culturas distintas. Pero va a ser, o sea, sería una buena experiencia. Exacto, eso. Está bien, y lo que hacía últimamente, este, el, el sueldo se me ha pasado, el show de la hipoeta allí en Mayagüez, había todo tipo de género de bandas en español. Sí, ese es el punto que se ha súper variado siempre más. Y se ha súper bueno, que eso, deberían hacerlo así. Yo voy a estar, la gente, las personas que uno conoce, ¿verdad? O sea, a lo mejor un poco diferente a uno, no está mal. Es verdad que todos se juntan y se conozcan y. Exacto. Y comparten como que hay diferentes tipos de música, después de todo es música y somos músicos, ¿verdad? Exacto. Un show ahí con Dantesco y Rovira Corrosa, whatever. Se goza. Como el Revoluese, cuando metieron a puya en el Indie Fest y mucha gente diciendo, pero ¿por qué ponen a puya ahí en el Indie Fest? ¿Qué hace puya ahí? Y yo como que, mano, ¿verdad? Exacto, es como que están, es que están confundidos porque se supone que exacto Indie Fest sea de banda indie, ¿verdad? Y pues, o sea, no tiene que ser el género indie, sino que bandas independientes podían cualificar. Cualquier banda, aquí en Puerto Rico casi, podía cualificar para tocar ahí. No, hermano, y el mero hecho que hacen esas actividades ya es más que suficiente, hermano. Si toca puya o no toca puya o toque la banda que sea, ¿verdad? De la escena. Pues, hermano, a fuego. O sea, uno va a tener su oportunidad cuando llegues y, bueno, uno tiene que estar agradecido por las bandas que salen, porque nosotros no nos ganamos un soberano centavo haciendo esto. Y si saca el chavo simplemente es para meterle la banda otra vez, sea grabación, sea mercancía. Yo estoy bien seguro que todos ustedes se pueden identificar con eso. A todo esto, nadie, nadie, absolutamente nadie lo está haciendo por dinero. Si una banda toca un festival que otra banda no toque el festival, el fin del día están dejando el pellejo al igual que todos los demás. Me gustaría hablar un poco más de esto después del break. Vamos ahora a escuchar Dead Horse, aquí con Plothole. ¿Fuimos o no? Ya. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La banda local Plothole La cual acaba de salir recientemente Aquí en el patio de la escena El rock en Puerto Rico Es algo, una banda como que yo noto Que es algo fresco Es como que algo fresco porque O sea, lo mismo que dijo Leo al principio Que pues que no tiene Ese género definido, que ellos no quieren decir Como que, ah mira, nosotros somos esto Eso como que abre La interpretación de las demás personas A lo que es Plothole Y eso yo considero que es súper fresco Porque liricalmente una cosa, musicalmente otra En cada instrumento tiene su influencia Así que pues que Es algo bien, bien interesante Pero de que tú hablas, ellos son rock and roll Ok, pero es que el rock and roll Para mí el rock and roll Tú dices que una banda de rock and roll No es Elvis Presley Y es como que incluye todo Para mí el rock and roll Tú dices que es todo Es música para el bailoteo Exacto, música para gozar Para bailar Exacto, para escucharlo como Como escuchar cualquier otra cosa Exacto So, mira, estábamos hablando antes del break Sobre esto de combinar A diferentes bandas para hacer un tipo de evento Y que, no sé Que las bandas no tocan Porque es un trabajo O sea, quiero que Hablemos un poquito más de eso ¿A qué te referías, Leo? Este Espérate, que me referías ¿A que él ha trabajado? O sea O sea, en el sentido de que De que aquí, en general Las bandas locales No O sea, que no deberían enfocarse En, ¿sabes? En comercializarse En general No, no, no A lo que me refería era Que A veces ¿Verdad? Este Hay hate ¿Verdad? O chinchas en la escena Porque tal banda tocó en un festival O otra banda no pudo tocar O van a hacer un barrel of the bands Porque unas bandas van a tocar en una En un De opening Para una banda Pues no debería haber hate Porque todo el mundo sale del mismo lado Y nadie gana nada aquí Todo el mundo lo está haciendo con el mismo propósito Que es Por el amor de la música Y lo poco que sacamos Es para meterle en la banda otra vez Lo que quiero decir en resumen Es que todo el mundo se apoya a todo el mundo Y vamos a pensar Si me voy a apoyar Cuántos eventos hay Porque es que es verdad Que un evento que tú apoyes Indirectamente te apoya a ti mismo Si estaba hablando de bandas de escena O algo así ¿Verdad? Exacto, sí Exacto, lo que me gusta pensar Es que cuando la gente va al show Y cuando yo voy al show Yo voy al show Para que yo Pase un buen rato ¿Entiendes? Este Es para que yo Pues pase esa experiencia Como que Tienes que estoy viendo aquí El banda en vivo Con De mi género favorito Con mis panas Que te lo goce Exacto Que se lo goce Exacto Exacto Y hay mucha Hay mucha gente que no entiende eso Hay mucha gente que Este Hay veces tú vas a un show Y sinceramente parece Un ensayo glorificado Parece una banda Con un montón de pan alrededor de ellos Y pues la gente Hay bandas que se olvida Que la gente está pagando Para ver como quien dice un show ¿Entiendes? A pesar de los bajos recursos que hay Para dar un buen show en la escena Exacto Triste No muchas bandas entienden Que al fin del día La gente está pagando Por más barato que sea la entrada La gente sigue pagando Para ver tu banda O ver las bandas Y ¿Verdad? Este Eso es algo que se debe tomar en consideración También hacia los seguidores Exacto Y como músico Exacto Uno está ahí Porque No es como que Ah mira voy a componer música Para tocarlo solamente En qué sé yo En el garaje de mi casa Es para dar un servicio Esto es para dar un espectáculo Exactamente Exactamente Eso es lo que mucha gente no ve Que los músicos de las bandas aquí locales Sabes Deben de tener ese enfoque Sabes En vez de simplemente pensar en hacer la música Lo cual es algo súper bueno Sí claro Deben hacer su música Y tocar todos los fines de semana Por bajar la vena Vamos a tocar todos los fines de semana En el venue más cerca que tengamos Mira no tampoco así pero Bueno hay gente también No quiero tirar mucha gente al medio Y quiero enfocarme más en la entrevista Pero quiero sacarme esto del sistema Hay gente también Que toca solo porque Hey Novia mía Estoy en una banda Y boom Just Para eso Para estar en el guille Y cuando se dejan de la novia Se van de la banda Eso pasa Eso 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 yo no sé Ah pero Exacto Estoy hablando de un caso aquí Súper específico Pero Ya Sal 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 Salado Bien salado Pero Anyway Regresamos aquí con ustedes Focus Focus Exacto Y ya que estamos hablando de todo esto De eventos y todo eso Ok En resumen hay que ir a los shows y apoyar Y pasarla bien Exacto Exacto Major purpose Pasarla bien Eso es lo que queremos aquí Y sobre todo pasarla bien Exacto Y ustedes muchachos Con quien le gustaría tocar ustedes Sea Vivo o muerto Vivo o muerto Si Vivo o muerto La banda O artista No como sea O grande o pequeña Grande o pequeña Exacto Y un buen show con Vivo o muerto La banda está bien viva Pero Un buen tour con Evita en el aire O algo así O un par de chocitos Eso ha sido Tremendo Si Sería tremenda experiencia Bueno Eso es que te refieres ¿Verdad? Si Si Exacto Bueno Se ha sido un vacilón Si Definitivamente Y tú leo Y tú leo Vivo o muerto Ya Me tiraron Me tiraron al medio Bueno Es que verdad Es que no pensé mucho En lo muerto Para vencerlo Como que al momento Vivo o muerto Vivo o muerto Yo te digo Ahorita random Lo Lo bloqueaste Chico Está bien Está bien Yo le dije Me cogiste fuera de base Me cogiste fuera de base Me puse a pensar más Y como que yo contesté Muy rápido Pero Pero Con este lo que Es la venta El momento ¿Verdad? Pero mira Si quieres Después como que Interrumpirme Y decirle Ah mira Te tengo una idea Ok pues Exacto Exacto Mira yo Yo en lo personal Me encantaba Bueno me encanta todavía Esta banda The Chariot Y me hubiese encantado Tocar con ella Honestamente Nosotros Nosotros tocamos con ellos En el 2006 Ah si Ellos vinieron para acá En el 2006 Tuvimos la oportunidad De abrirle Tres noches Y en verdad Que esa gente Esa gente Era otro nivel O sea La presentación Performance Performance Sí Otra cosa Otra cosa Si te acuerdas Si nos veías Los performance De esa gente Eran Increíbles Bueno Es que para 2006 No podía verlos Pero Exacto No No Yo creo que Nos acabamos de decir Viejos No No Tranquila 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 Para que tú veas Que eventos Eventos Como por ejemplo El de El de Hurricane Charlie Que ahí Tocó Protocols Me acuerdo que El de la Tertulia Específicamente Que fue el que yo pude Protocols Attachment Y The Poet Fueron los tres openings Sí mano En ese show Específicamente Tú sabes Cuando tú notas Que el show Estuvo bien hecho Sin importar Cuánta gente Le haya llegado El show Estuvo a otro nivel Y gracias a eso Mano Ahora que lo pienso Yo creo que fue Esa misma noche En que mi banda Se formó En que te inspiraste A hacer Grim Addiction Yo no sé Esa fue la noche En que Grim Addiction Se formó Porque Yo estaba con los panas Afuera Y dijimos Mano Tuviste esa banda Que estaba tocando Allá adentro Y era Hurricane Charlie Y vino Walter Walter estaba super drunk Bueno vamos a hacer Bueno que bueno Que bueno que les gustó Ellos son tremendos panas En verdad Básicamente Nos inspiraron O sea El evento en general Inspiró Los panas míos Para hacer una banda Y terminamos diciendo Vamos a llamar un día Y terminamos Formando algo Super serio Y para que tú veas Que esto de los eventos En verdad Influye mano Que cuando uno Menos se lo espera Uno hace un evento Y como digo No importa cuánta gente Le llegue No importa si es poca gente O mucha gente Que le va a llegar No importa cuánta gente Está en el pit metido ¿Sabes? Cuando tú veas Que esa banda Que está allá al frente tuyo Está dando un performance De calidad ¿Sabes? Un espectáculo Como dijo Mingy Tú vas a inspirar gente Tú vas a inspirar gente Automáticamente Va a haber alguien Que va a decir Yo quiero hacer algo Algo por lo menos Parecido a lo que está haciendo Esa banda ¿Sabes? Y van a tratar de hacerlo Y if they do it Y sale bien Perfecto Más bandas del patio Seguimos aportando Seguimos dando Nuestro granito de arena A Puerto Rico Mano Porque ¿Sabes? Mientras más variedad Hay en bandas locales Aquí en la isla Yo pienso que Tenemos mucha ventaja Es que De eso De eso que tú dijiste Que mayor ejemplo Que lo que yo mencioné Cuando le estaba dando promoción Al show de The Poet El día que Repress Dreams Tocó en Hot Topic De Mayagüez Eso para mí Para Javi Para Ricardo Eso fue algo Que nos cambió la vida Mira donde estamos Hoy día Ahí empieza todo En un evento O sea Piénsalo Sí Como ellos se vivieron Esa música ese día Yo me acuerdo Yo vi esa pendeja ¡Eh! Tienes que tirar la pesita Suave Suave A mí me pasó lo mismo Y yo me identifico con ustedes Porque el primer día Fue que conocimos a Mingy A la Esman El primer concierto Que yo fui en mi vida Fue en el 2001 Y fue a ver la puya Este Me regalaron la taquí Y yo pues culpo Dale Y no tenía la mínima idea Más o menos De lo que era puya Y cuando yo fui Que yo salí de ahí Yo dije Yo estaba aprendiendo A tocar batería Y cuando yo salí de ahí Yo dije Olvídate Esta es la que hay De ahí partiste Y hablando de esto ¿Cuál fue el primer show De ustedes? Como así A un poquito más personas De la De la De la De la De la escena O sea De la escena Sí, sí 2005 Boomerangs El sitio Ahora mismo Es un Wendy Tocaré en un Wendy Nipidus Fue en Puerto Nuevo Y fue con este Extinguido que está aquí El primer show Que yo toqué Con Repressed Dreams Nunca se me va a olvidar Y ahora mismo Es un Wendy Damn Mi primera Diablo ¿Y el tío cuál fue el primero tuyo? El primer show mío Bueno Tú dices verdad que fui O sea Mi primera vez La primera vez que yo puse un pie en la escena Bueno también Sí, Sato Sato Atendido Tocado Bueno que toqué Bueno que toqué Déjalo Bueno que toqué Miente, miente Bueno Fue con una banda Se llama Los Cajitos Locos Se fue hace muchos años atrás Ese fue el comienzo Comienzo del comienzo O sea Y fue Y Yo creo que fue una cafetería En Vega Alta Si mal no estoy Ni recuerdo el nombre Bueno Eso fue El comienzo de los comienzos Sí Todo empieza Es como yo digo Mano Esto Todo empieza en un evento Tú llegas a un evento Tú ves una banda tocando al frente tuyo Y tú dices Diablo Bueno y eso también El primero fue El primer show que yo vi La primera banda que yo vi Así en la escena Fue Juventus Caza Y los vi en Latin Paradise Y eso fue De ahí para allá Fue que yo digo Ahí me quedé De ahí para allá Todas las escenas he cogido Como quien dice O sea Más o menos Pero que Que sí De ese momento para adelante Ya la música se volvió algo Bastante Bastante En mí Y la primera banda que yo vi El primer show que yo fui Estaba A Mr. Smarty A Leo Para que veas En Mayagüez Café ¿Qué año fue eso? Combo Ah eso fue Ay Eso fue Como en el 2011 Ajá 2011 por ahí Exacto Que era el primer show De esta banda My Body The Experiment Ah guau Sí, sí, sí Seguro Sí Que era el debut de ellos Exacto Y eso fue Mr. Smarty Sí Todo el mundo tiene Como tú viste ahorita Todo el mundo tiene ese show Que le inspira Y eso Se sigue Trasladando A través de las personas Y así Salen bandas Más Sí Y ya Ya tienen pensado Este ¿Qué banda le gustaría tocar? Eh Ah de lo Volvimos a lo de Vivo y muerto Ajá Sí ¿Quieres que le haga La pregunta un poquito más fácil O le gusta así? Dale por favor Porque Ok ¿Qué banda De la escena De Puerto Rico Sí, dale, dale Le gustaría tocar? Que esté Ahora ¿De la escena? Sí Eh De la escena De Puerto Rico De bandas buenas De la escena Pero a mí me gustaría Eh Me gustaría Experimentar Todo lo que es la escena Este Fuera de la escena Que yo he tocado Para sentirme honesto Llevo tocando En la misma escena Desde el 2005 Eh Pero bandas como Tropiezo Este Bandas como Las abejas Ah Este No sé Banda Con las que como que Dice no he compartido Taremo Que son un montón Exacto Bueno Las abejas todavía Están por ahí Están en high iris Pero están por ahí todavía Aparentemente Sí So Todavía se puede De que se puede Se puede Y tú Y tú Genaro ¿Qué pasa? ¿Todavía? Está No pues yo te diría Que en verdad Así con la escena Más o menos Te diría igual que Leo En verdad Con las que no he podido tocar Y Y mientras más Nueva y diferente Bandas que yo no conozca Voy a compartir Y conocer mucho mejor Sinceramente Bueno Pero Pero si me Me diría Que si Tratar de Si vamos a juntar La banda Compartir Chocos Bandas que no Hemos compartido antes Para expandir esto Llevarlo Exacto Es que llega un momento dado Que tú inconscientemente Terminas tocando Con las mismas bandas Siempre Y eso es lo que Lo que Uno quiere eventualmente Evitar Porque Son las mismas bandas Y son las mismas gente Que te van a ir a ver Que te van a ir a ver Tú quieres expandir A lo más posible Y a lo que se refiere A lo más posible Pues a eso Lo más posible Sí Sí entiendo Totalmente Exacto Que Que no sean como que Las mismas cuatro bandas En cada show Porque Entonces cada show Con esas cuatro bandas Va a ser el mismo Más que un mismo show Siempre Y la gente Pues eventualmente Se van a aburrir Del mismo line up Y van a querer No hay A ninguno Sí Para compartir Posiblemente Con Quien va a ser Con todo el mundo O sea No No vamos a tratar De ubicarle Ninguna escena Ni nada Exacto Nosotros queremos Todas con todo el mundo Que nos conozcan Y también Conocer bandas Que a lo mejor No hemos conocido ¿Verdad? Son unas cuantas Pero eso es lo que queremos Esa es la idea Pues Tristemente Muchachos Estamos llegando ya A la final de la entrevista En verdad Muchas gracias Pero Esta última pregunta Para ustedes ¿A qué shows Van a tocar Lo más pronto posible? Además desde el 15 de octubre Exacto Hay unos 15 de octubre Pues ese es el show Que tenemos pendiente Ahora mismo Que vamos a debutar El 15 de octubre En Loud 66 En Canovana Este Va a estar Death Come Zone Va a estar Call Times Late Night Drive Y va a estar Late Night Drive Este Octubre 15 Sábado Tremendo show Ese es el único show Que tenemos pendiente Ahora mismo Y de en adelante Los que nos quieran Invitar al show Este O lo que sea Sea el área Oeste O la metro Que nos tiran El Facebook Este Y cuadrado Y nos vamos Por ahí Y hasta Para el sur Están haciendo Show en la guancha Otra vez ¿Tuviste eso? Sí Es verdad La última vez que yo toqué En la guancha Pasó algo así No y en la guancha No sé si ustedes Se acuerdan Cuando tocaron Pero hay un tipo Que parece que vive En la guancha Que él tiene hasta Una cruz al GB Tatuada y es calvo Yo creo que yo me acuerdo Yo creo que yo vi a ese tipo Sí Ese tipo es como Con personajes Él es la escena De la guancha Él es la escena De la guancha Cabaldinas y cosas ¿Verdad? Como que cabaldinas Y eso ¿Cómo? Una vez que fui a ver Para el dolor en la guancha Y recuerdo Él visto Como un personaje Así Como es que dice Siempre Siempre hay un personaje En cada pueblo Sí Pero nada muchachos Muchas gracias Por la entrevista Gracias por Por el tiempo Que nos tienen acá Antes de decirse Algo más que quieran Decirle al público Yeah Pues Pueden conseguir Nuestro demo En plothole.bandcamp.com Este Ahora mismo No lo tenemos físico Solamente lo tenemos Stream Hicimos el demo Para que la gente Tuviera Este ¿Verdad? Estuve en tres meses Más o menos De lo que estamos Haciendo Está la venta Por dos pesitos Nada más Nada Salimos Octubre 15 Este Loud 7-7 Exacto Loud 6-6 6-6 Loud 6-6 Vamos A Loud 6-6 Mezclaron dos locales Ahí Y nada Manu A la orden Gracias por la oportunidad Este Sigan hacia adelante Con el programa Este Le están dando Este Una oportunidad A las bandas de la escena Y pues Eso es bien importante Y cualquier recurso Que sea para la escena O para la música independiente De Puerto Rico Este Es demasiado de bueno Y más que agradecido Gracias por la oportunidad De verdad que sí Gracias a todos De verdad que sí De eso se trata También por estar con nosotros Exacto Recuerden que somos aquí Una comunidad Y estamos para ayudarnos Ustedes saben cómo es esto Aquí son bienvenidos Y gracias por todo Fue un placer Tenerlos hoy aquí En The Rock Connection Y nos Gracias Se cuidan Quince Y nos despedimos De pronto Con Ditch Digger Fue uno Woo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!